Bienvenidos fluidomanos, el día de hoy les vengo a explicar que fuerzas tiene un fluido para entender este concepto vamos a recordar un esquema que seguramente se te será muy familiar en el colegio, en las clases de física que consistía en tener una pendiente y un elemento cuadrado en el cual se iba a deslizar y teníamos que decir que fuerzas interactuaban por ejemplo una fuerza normal, el peso, la fuerza de rozamiento y en esta componente el peso que es el que va a hacer que este yunque se esté deslizando resulta que para entender este concepto, en estas fuerzas, en un fluido, tenemos que hacerlo en tres dimensiones en X, en Y y en Z y vamos a dibujar el elemento más fácil para representar un fluido que es un cubo si cogemos esta cara de este cubo y la ampliamos vamos a encontrar esta misma figura si vamos a mirar una fuerza normal, esa fuerza normal implicaría que tiene que estar 90 grados respecto a esta área y si vamos a hablar de una fuerza cortante y si vamos a hablar de una fuerza cortante tiene que estar en paralelo a la área, es decir, no formaría ningún ángulo respecto a la área de estudio que en este caso vendría siendo esta que tenemos acá esas dos fuerzas me van a generar en el fluido dos tipos de deformación la primera, si es una fuerza normal, tengo acá mi elemento y la aplicamos en esta dirección dos fuerzas normales a la misma magnitud y que aseguramos que es perpendicular deseen cuenta que el área sería esta y en este caso esta sería el área vamos a encontrar que este elemento que tengo acá se va a deformar de esta manera es como coger una plastilina y aplicarle de esta forma y generaríamos este otro elemento esa deformación se conoce como una deformación lineal ¿cómo la podemos aplicar? por ejemplo, si asumimos un émbolo como una jeringa tenemos aire, recordemos que el aire es un fluido porque es un gas entonces podemos aplicar esta fuerza normal en esta dirección y lo que vamos a generar es una compresión del fluido es decir, vamos a tener más juntos estas partículas para esta clase de fluidos, así como información esta se llama fluidos compresibles y para aquellos fluidos que no se permiten realizar esta compresión es decir, que esta distancia que hay de acá hasta acá sea significativa se conoce como fluidos incompresibles esto, los compresibles aplican a los gases y los incompresibles aplican para los líquidos ahora, hablemos de la fuerza cortante si tenemos otra vez mi mismo elemento de esta manera y voy a aplicar una fuerza cortante en la parte superior eso significaría que tiene que ser aplicada en esta área y va en esta dirección recordemos que no forma un ángulo con el área y al aplicar eso vamos a encontrar que nuestro elemento se va a deformar de la siguiente manera esta deformación se conoce como una deformación por esfuerzo cortante lo curioso de esta fuerza cortante es que cuando esa fuerza cortante es igual a cero no hay movimiento de fluido pero cuando esa fuerza cortante es diferente de cero si hay un movimiento como podemos ver eso en este esquema ustedes dirán ah es que el peso es quien esta dando el movimiento pero si nosotros hacemos un zoom en esta parte de acá vamos a anotar aquí esta la pendiente vamos a dibujar el elemento acá y en esta parte de acá en esta dirección se esta formando mi fuerza cortante es decir es la misma fuerza fricción que se esta dando ahí y aunque es producida a causa de el peso pasemos ahora a la fuerza del peso vamos a dibujar nuevamente nuestro elemento pero esa fuerza de peso se representa en todo el cuerpo del elemento o del fluido y esta va a estar siempre en esta dirección cuando hablamos de fuerza normal y una fuerza cortante estas se conocen como una fuerza de superficie porque siempre se esta aplicando un área o también se puede decir una fuerza de área en cambio este se conoce el peso se conoce como una fuerza de cuerpo cuando ustedes realizaban este esquema recuerden por allá que decían que la sumatoria de una fuerza es decir todas las fuerzas iba a ser igual a masa por aceleración que era cuando existía ese movimiento o cuando no existía movimiento era igual a cero pero resulta que si yo cambiara este esquema y dejara de tener esa pendiente y lo pusiera de esta forma podríamos darnos cuenta que el peso todavía existe y también existe la fuerza normal pero no existe esa fuerza cortante por lo tanto es igual a cero eso que debería decir que no hay movimiento y lo mismo le sucede a los fluidos el movimiento que se da es siempre que exista una fuerza cortante ahora estas fuerzas de superficie yo las puedo relacionar con el área como las puedo relacionar a través de un esfuerzo normal un esfuerzo cortante que sería igual a la fuerza cortante sobre el área recordemos que esa área tiene que ser paralela y también tenemos un esfuerzo normal que va a indicar una fuerza normal sobre área que en este caso el área sería perpendicular una información extra que quiero dar es que cuando se tiene ese esquema en los fluidos esto se conoce como estática de fluidos y estudia exclusivamente lo que tiene que ver con las fuerzas normales estas que se tienen acá porque no va a existir una fuerza cortante y por supuesto el peso porque si existe un fluido tiene que tener un peso cuando se estudian también esfuerzos normales también se puede hablar de presión y esa presión es una fuerza normal sobre el área donde se está aplicando que en este caso podemos hacer si queremos ver la presión acá es simplemente coger esta misma área de acá ¿cierto? y relacionarla con esta fuerza normal pero cuando se encuentran inclinados o existe una fuerza externa que esté produciendo esa fuerza siempre vamos a tener un movimiento y este movimiento da lugar a lo que es la dinámica de fluidos es decir todo lo que tiene que ver relacionado como fluye un río como se mueven las costas como hay una dinámica en los lagos en los acueductos precisamente para que el agua llegue a las casas en este caso vendría siendo por ejemplo como se construyen las presas como se construyen las piscinas donde los fluidos se encuentran en esta o por ejemplo también tanques de almacenamiento para petróleo o gases bueno fluidómenos espero que les haya gustado esta descripción de fuerzas no olviden suscribirse por favor y compartir gracias